El año pasado, no sé por qué, francamente, el oficialismo creía que iba a ganar las elecciones. Digo, no sé por qué, porque venía haciendo una gestión económica muy mala durante 2021 y además el repunte después de la pandemia, después del cimbronazo, el mazazo que significó la pandemia, se lo estaban quedando muy poquitos, se estaba gestando la matriz de desigualdad que hoy tenemos y que hoy hace que esta economía esté así de tensa y así de conflictiva. Bueno, llegaron las elecciones, el oficialismo perdió, perdió en los distritos más importantes, recibió un mazazo por parte de una oposición que además tenía todavía fresquísima, su pésima gestión al frente del Ejecutivo Nacional y en muchas provincias, como la de Juntos por el Cambio. Y quedó tan knockout que se generó una discusión interna, a cielo abierto, que vimos todos perplejos entre las distintas bandas que integran el Frente de Todos. Fue un momento políticamente muy desordenado, catastrófico, diría yo, para el vínculo entre el Frente de Todos y sus votantes. Y, claro, terminaron renunciando los ministros kirchneristas, haciéndolo público, diciéndole así a los ministros del albertismo que tenían que renunciar ellos. Hubo también en el medio cartas de Cristina que advertía sobre el problema que se estaba viviendo allí a partir de esa derrota electoral que el gobierno negaba. Bueno, todo eso terminó decantando en que renunciaron los que no habían renunciado al principio, se quedaron los que sí habían renunciado al principio, el caso de Guado de Pedro, por ejemplo, ministro del Interior, y asomó Juan Manzur como jefe de gabinete. Claro, lo que echaron a rodar los voceros del oficialismo en ese momento, de manera tan burda que lo repetían en todos los canales de televisión los analistas como loritos, como si fuera esa la verdad revelada, es que Juan Manzur venía a darle volumen político al gabinete, que venía a insuflarle esa energía que hasta ese momento no había mostrado, ese músculo que no había tenido. ¿Y por qué? Cuando uno les preguntaba, ¿a qué se refieren con volumen político? Y decían, no, bueno, Manzur conoce muchos empresarios, tiene vínculos en el Comité Judío Mundial en Estados Unidos, está muy conectado con el establishment yankee, y además tiene a los gobernadores en la palma de la mano. Eso es volumen político, nos respondían. Los que querían que se dijera de él que tenía volumen político. A mí siempre me dio gracia la expresión, francamente. Pero bueno, al principio Manzur parecía como imponerle otro ritmo a las cosas, incluso, acuérdense, nosotros hicimos un personaje acá en el noticiero, un personaje de Nahuel que se llamaba Juan Cruz, que venía a interrumpir abortos o a rezar en el medio de una determinada reunión. Manzur le imprimió toda esa impronta, la impronta del tucumano que además fue ministro de salud, la impronta de un tipo activo que venía a hacer mover a los remolones, digamos, que era la imagen que tenía Alberto Fernández en ese momento y que tiene ahora. Bueno, Manzur en esos primeros días incluso se jactaba de llamar reuniones a las 7 de la mañana, como diciendo, hasta ahora estaban durmiendo hasta tarde. Escuchá cómo lo hacía en ese momento en un canal de televisión de Tucumán. Una jornada de trabajo, desde la mañana muy temprano, tal cual lo hacemos allá en mi querido Tucumán. Como siempre, digamos, una agenda muy cargada de reuniones con todos los compañeros míos de trabajo y en este caso hoy con la visita de mi compañero, de Osvaldo, de Osvaldo Jaldo con todos los ministros, secretarios, diferentes funcionarios. Bueno, esto era cuando Osvaldo Jaldo, que era su vicegobernador, todavía estaba más o menos alineado con él. Después se le reveló, dijo, yo me voy a quedar con la provincia, vos quedate ahí como jefe de gabinete, hasta que este último fin de semana hicieron un pacto y terminaron estableciendo un adelantamiento de las elecciones para mayo y que Manzur se vaya de la jefatura de gabinete, de vuelta a su provincia como candidato a vicegobernador. Manzur no puede ser candidato a gobernador porque ya fue dos veces, pero sí puede ser a vice, según un fallo de la justicia tucumana. Ahora, lo que exhibe la salida de Manzur, que venía, como les digo, venía a comerse la cancha, venía a imprimirle velocidad a la gestión de Alberto Fernández, venía a ser candidato a presidente, porque eso es lo que decían en ese momento. No, si Manzur repunta, después ya queda como candidato a presidente. Se termina yendo, un año después, se termina yendo a su provincia de vuelta como candidato a vicegobernador. O sea, vino como gobernador, se va como candidato a vicegobernador sin la garantía de que va a hacerlo siquiera, porque se va a hacer una peliaguda, que es defender una gobernación peronista con un gobierno nacional peronista que la tiene muy difícil. Bueno, así se consumió de rápido el volumen político del que venía a dar vuelta a la gestión. Y ojo, no le quiero caer personalmente a Manzur. Sí me parece especialmente sintomático que le hayan generado toda ese aura alrededor de ese volumen político que se disipó tan rápido. Pero Aníbal Fernández, lo mismo, arrancó comiéndose la cancha y terminó pidiéndole perdón, apichonado a Cristina, por el operativo de seguridad en su casa, que fue una vergüenza de la Policía Federal y que dejó pasar a Zabac Montiel, y reprimiendo en Villa Mascardi a los mapuches. Con un operativo muy parecido a los que había hecho Patricia Bullrich en su momento y siguiendo, además, una línea narrativa judicial que es la de los racistas de la Patagonia que fomentan Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto. Es una era en la cual ese volumen político, esos machotes de la política que venían a ordenarlo todos simplemente porque todos les hacían caso, ya no funcionan más. Precisamente porque es la era de la ingobernabilidad. Porque el Estado es cada vez menos poderoso frente a las fuerzas del mercado, frente a las grandes plataformas internacionales, frente al capital financiero internacional, frente a las grandes potencias y porque todavía se autopercibe muy poderoso. Claro, eso a veces le pega una cachetada cuando aparecen emergentes como el neofascismo. Pasa en Europa, ahora, pasa en Latinoamérica, en otros países, en otras regiones de Latinoamérica, pero pasa muchísimo porque no es solo Bolsonaro. Estuvo José Francisco Kaste en Chile en las elecciones en el Balotage de hace muy poquito con un discurso también abiertamente facho que tiene que ver con cómo la gente mira a los que se autoperciben voluminosos, impotentes para solucionarles sus problemas. Porque viene un tipo millonario de ser gobernador diciendo yo me las sé todas, yo tengo este volumen político, estos contactos, esto, y sin embargo a mí las cosas me siguen aumentando todos los días. Bueno, quizás sea hora para la política de hablar menos de volumen político y empezar a ejercer ese poder para hacerle mejor la vida a la gente, para aliviarle los problemas a la gente, porque a veces pareciera que se están mirando solamente el ombligo. Pasa cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich. Radio Convo.